¡Ay que saludos! Todavía me conozco, boludo, yo decía que se le dio la concha de tu madre, batido. A mí no me llegaba la concha de tu madre. ¿Qué es que me vas a pasar? ¡Para que sea la policía, boludo! ¡Estamos rompiendo todo! A mí no me llegaba la concha de tu madre. ¿Y por qué me hiciste la concha de tu madre? ¡Para, boludo! ¿Por qué me hiciste la concha de tu madre? ¡Para, boludo! ¡Está la policía! ¡No trabajamos acá! ¡Perdone! ¡Muchas gracias! ¡Perdone! ¡Perdone! ¡Perdone, abriste! ¡Perdonado! 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 ¡Trabajo acá! ¡Trabajo acá! ¡Y ya vamos! ¡Suscríbete al canal!